Gracias por el PAS, información en vivo desde Chancay, donde un accidente de tránsito entre un bus de la empresa Latam Perú y una motocicleta causó que el vehículo de transporte público que se trasladaba de norte a sur con destino a Trujillo se incendie. El bus llevaba más de 40 pasajeros desde Lima. El accidente se registró en el kilómetro 56 más 200 de la Panamericana Norte en la zona conocida como la variante de Pasamayo. Hasta el lugar llegaron los bomberos de la compañía de Ancón y del distrito de Chancay, quienes realizaron denodados esfuerzos para poder apagar el incendio. Este siniestro dejó como saldo a una persona herida que fue identificado como Omar Pastor Frías Vargas, de nacionalidad venezolana, quien iba manejando la unidad menor. Tras controlar el incendio, la policía de carreteras ha iniciado la investigación para poder identificar al o los responsables de este siniestro que por poco sus pasajeros terminan calcinados. Informó desde Chancay en Franco Rivera, exitosa la voz que integra el Perú.